Música Estoy de verdad bien contenta porque el pasacalle que a un principio, bueno el segundo pasacalle que estamos haciendo hoy, ha sido muy bien acompañado. Eso significa que estamos sensibilizando a la gente sobre el tema del olivar, sobre el tema de los hallazgos. Nuestro pueblo originario despertaron para venir a hacer presencia en los lugares que hace cientos de años no la había, para proteger aparte de nuestros antepasados, el lugar, nuestra tierra y hacer algo con ella, algo como dar alegría, como hacer saber qué pasó, qué sucedió y sacar un poco a las personas de la ignorancia de lo que realmente tenemos. Estoy aquí apoyando a todos los hermanos indígenas porque se ha hecho un descubrimiento grande y esta es la punta del Eiber, porque yo en la tierra que estoy aquí sembré acelgas, coseché sobre mi gente, y toda esta extensión y es mucho más grande de lo que aquí se ha descubierto. Todo esto es un cementerio. Los italianos y alemanes tomaron estas tierras y se las dieron agrícolas. Antes eran callejones, callejones con pavimento de conchillas donde se paraban el cementerio y fueron borrados por las máquinas y se hizo agricultura. Y por eso vengo a defender esta tierra. Por eso pedimos, lo único que le pedimos a la audiencia es respeto. Respeto por esas osamentas, respeto por lo que se encuentran, cuando excavan, sacan. Nosotros tenemos algo bien claro, que este sitio debería ser, no sé, un sitio ceremonial espiritual. No debería ser de ninguna manera un museo a sitio donde se genere lucas. No, no, tiene que ser totalmente espiritual. Eso es lo que nosotros pedimos como descendientes del pueblo de Aguita. Lo que se haga acá, tiene que quedar acá. No se puede mover ni siquiera una piedra. Porque por respeto a nuestros antepasados, por respeto a quienes somos y por respeto a nuestra identidad como esta ciudad. Porque esta ciudad no nace allá con Francisco de Aguirre. Esta ciudad nace aquí, en esta fundación. Por eso es importante seguir rescatando, no solamente para los pueblos originarios, sino para esta identidad que está detrás de nosotros. Y necesitamos también que seamos escuchados con las autoridades. De verdad que el trabajo nuestro es trabajar a la par con ellos y no ellos trabajar en una oficina puerta cerrada. Esos restos que ya fueron sacados, que fueron estudiados, que vuelvan a la tierra y que vuelvan en la misma posición en la que ellos estaban. Porque cada posición que ellos tenían es por algo. No es porque quedaron así. Tiene su significado. Y eso es lo que pedimos nosotros. Como Dieguita, como pueblo de Dieguita, como hermanos que somos, pedimos eso. El respeto y que los restos vuelvan a su tierra. Este pasacalle para nosotros fue súper importante. Porque se unió gente que son de pueblos indígenas y no de pueblos indígenas. Entonces, eso significa que la gente está sintiendo. Está sintiendo el llamado de nuestros ancestros. Que son ellos los que están hablando, son ellos los que están gritando. Porque quieren descansar en paz. Por eso es un momento especial, un momento que por fin, durante muchos años que se luchó, se logra una unión verdadera. Es la segunda marcha y siento que hubieron más personas que la primera vez. Y eso me llena no solamente de alegría, también me llena de orgullo a los hermanos, a los hermanos Dieguita, a los hermanos Aymara, a los hermanos Mapuche. El movimiento que yo veo acá, ojalá con el tiempo todos pudieran participar. Todos pudieran participar porque esto es algo muy de la tierra, es muy cercano al ser. Entonces, nosotros para saber para dónde vamos hoy en el futuro, tenemos que saber por dónde empezamos. Espero que con el futuro nuestros hijos, nuestros nietos, les interese y puedan transmitir esta enseñanza a todo el mundo. Y es bueno que se haya descubierto, porque sabíamos que estuvieron nuestros abuelos acá. Estuvieron. Por algo llegamos aquí, para despertar nuestro espíritu, que es lo que lo robaron nuestros españoles. A nuestros chamanes, a nuestra gente, a nuestros curanderos. A todo eso que les gritaron porque decían que era sacrilegio. ¿Cuándo el sol ha sido sacrilegio? Nosotros somos tierra, somos aire. Y aún siendo así indio, por eso estoy aquí, por eso quiero ser indio. Y por eso soy indio. Y busqué mis raíces y aquí están. Y por eso estoy acá. Hoy es nuestro tiempo. ¡Salud! ¡Salud!